Comenzó su carrera en la década de 1930 en la emisora de La Chilena Consolidada en Santiago, posteriormente Radio del Pacífico, donde cantaba y actuaba en radioteatros. En 1938 fue la intérprete de la canción, quien será presidente, de la campaña presidencial de Pedro Aguirre Cerda, candidato del Frente Popular. Ese mismo año ganó el concurso Miss Radio, de la revista Ercilla, cuyo premio fue presentarse en la Radio Belgrano de Buenos Aires, Argentina. Al año siguiente realizó su primera gira musical en Chile. Actuó en su primera película, Dos corazones y una atonada, y editó su primer disco, que incluía las canciones, como El Obita Fresca, y Griega, Llanto del Cielo. La década de 1940 marcó la consagración de Soré, conocida popularmente como, La Negra Linda, grabando numerosos discos, incluyendo tonadas, como, Morenito de mi alma, de Nicanor Molinare y Donato Romani. La Yeguita, de Román, Vals, como, Chiquilla, de Molinare y Romani. Nostalgia de amor, de Bernardo Lacasia, y otros géneros como Corridos, Mapuchinas, Blues, Foxtrot y Pasodobles. También participó en varias películas como Bar Antofagasta, 1941. 1941. Barrio Azul, 1941. Un hombre de la calle, 1942. Casamiento por poder, 1945. El amor que pasa, 1946. Si mis campos hablaran, 1947. Y Tonto Pillo, 1948. En 1948 comenzó a grabar las canciones de Clara Solovera, compositora hasta entonces desconocida, siendo la primera de ellas la popular tonada. Chile Lindo, realizó giras por países latinoamericanos como Argentina, Uruguay y Paraguay, en 1951. Y Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, en 1954. Sufrió dos problemas de salud que mermaron el desarrollo de su carrera, uno en julio de 1960, en un choque del bus que la llevaba con un camión en Codegua, donde sufrió el corte de su lengua. Y en 1962, cuando tuvo una parálisis facial, a pesar de ello, se presentó junto al dúo leal del campo el 7 de junio de ese año con ocasión de la sexta fecha de, la Copa Mundial de Fútbol de 1962. En el Estadio Nacional, así conoció al folclorista Pedro Leal, con quien se casó en 1965. Dos años antes, Soré y el dúo participaron en el cuarto festival internacional de la canción de Viña del Mar con la canción, La Dama Blanca. Soré se retiró de los escenarios en la década de 1970, y se dedicó a la Academia de Folclore que abrió junto a su marido en 1974. Falleció en 1996 por un coma diabético.